... Ahí está, y lo decíamos, señores. Directamente desde la 9 de julio acaba de haber novedades. Habla Diego Santilli aquí con Todo Noticias. Diego Santilli, buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos con la información de último momento. Se levantó el corte en la 9 de julio. Pero duró casi 5 horas hoy. Bueno, nos tocó a todos venir al canal. Estaba muy complicada la zona. Fue un día intenso, con muchas manifestaciones. ¿Cuál es la reflexión que pueden hacer a esta hora de la noche? Fue un día muy intenso, como bien decís. Empezó muy temprano. Primero con Corrientes y 9 de julio, con un grupo de Río Negro. Quería cortar todo Corrientes y Callao. No les permitimos. Después le pedimos que dejara los lugares. Lo dejaron. Después vinieron encapuchados y con palos. Y ahí le dijimos, la violencia es el límite. O sacan los palos de las capuchas. O desalojamos inmediatamente. Lo hicieron. Después tuvimos un bloqueo en la autopista. Que bloquearon una mano. Después la otra mano. La 9 de julio. También intolerable. Subimos con el cuerpo de infantería. Y desalojamos la autopista. En 10 minutos. Y después tuvimos la manifestación de la 9 de julio. Que terminó con la situación ahí en diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora que están trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué se pudo desactivar rápidamente el corte de la 25 de mayo por la tarde? Y este corte en la 9 de julio demoró tanto. Son dos situaciones. La de la autopista es intolerable. Intolerable porque era por dañar. Usted tendría que haber visto lo que eran los vehículos que venían transitando. Y la gente subiéndose. Pudo haber habido un accidente mayúsculo con víctimas fatales. Eso es intolerable. Le di la instrucción inmediata al cuerpo de infantería que subiera y desalojara la autopista. Obviamente es un buen trabajo. Quiero destacar el trabajo de la policía en la autopista. Y dice en 10 minutos se despejó la autopista. Pero eso no puede ser. Porque eso ya es dañino. Es como la violencia de estar encapuchado y con mal. Una cosa es manifestarse, Diego. Una cosa es peticionar. Y otra cosa es bloquear una autopista donde vienen automovilistas, camioneros que iban a trabajar, personas que habían colectivos. Un disparate. Entonces la orden fue inmediata. Y distinto es la manifestación donde hubo miles de personas hoy manifestándose en la ciudad que terminó en un diálogo o en una situación en el Ministerio de Desarrollo Social donde estuvieron dialogando con las autoridades de desarrollo social. Imagino que en este año, este va a ser un año electoral, imagino que esperan varias de estas jornadas como la de hoy. Sí, lo que uno puede ser, lo que uno plantearía es sentido común y racionalidad. La racionalidad tiene que ver con actitud de bloqueo en autopista como la que sucedió hoy. Es gravísimo y es una situación que es intolerable. Pudo haber generado un daño tanto para los que se manifestaban como para los automovilistas que pasaban o camioneros o colectiveros. Era lo que se veía en las imágenes. El segundo tema, encapuchados y palos no va. Y venimos dialogando con todas las organizaciones sociales, con los gremios, con todos. Dialogamos para el día de hoy. Entendiendo que una cosa es manifestarse, discutir, dialogar y otra cosa es acampar. Y esas son otras las cosas. Tuvimos ahí que incautar carpas, un montón de situaciones, con espacio público, con el Ministerio de Espacio Público. Gracias, Santilli, por la comunicación. Muy amable. Gracias, Diego. Buenas noches. Diego Santilli, quien hablaba, Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, Vicejefe de Gobierno también. Nos metemos de lleno con los temas del programa. Programa súper intenso, recontracargado en Ya Somos Grandes. El día de hoy, Jorge Fontevecchia, aquí en el estudio, aquí con nosotros, para charlar largo con el CEO de Editorial Perfil. Muchas cosas para conversar, ¿eh? Sobre política, sobre medios, sobre todo lo que está pasando en la República Argentina y lo que va a pasar este año electoral también. Pero atención, ¿qué pasa con la justicia? Mi monólogo, mi informe de entrada. ¿Por qué los jueces que parecía que iban a comenzar juicios orales este año, que este año iba a ser el año de los juicios orales, finalmente los tribunales no se están animando a juzgar a Cristina? Y también la peligrosa jugada de Florencia Kirchner. Florencia Kirchner juega con fuego y esta estrategia de no volver a la Argentina le puede jugar muy en contra a la hora del dictado de prisiones preventivas en un futuro en la causa judicial que investiga la corrupción en la República Argentina. Pero como siempre también los temas de nuestros columnistas del día de hoy, en este caso el señor Santiago Fioriti, ¿se rompe la UCR? Esa pregunta la vamos a abordar hoy, Diego. Hay un informe completo. ¿Quiénes se quieren ir con La Habana? ¿Quiénes se quedan con Macri? ¿Quiénes están planeando llevar el tema a la convención radical? Está en estado de ebullición el radicalismo de un partido que para Macri es fundamental, le sirvió en 2015 para ganar las elecciones y necesita retener el poder en 2019. Muy bien. Y también, ¿puede ser, Lucía Salinas, buenas noches, que mañana Lázaro Báez, después de tres años en prisión preventiva, recupere su libertad? Son horas decisivas, Diego, para Lázaro Báez. Mañana, 5 de abril, cumple tres años detenido por lavado de dinero y cerca de la medida se va a conocer la decisión del Tribunal Oral Federal 4 si le otorgan la libertad una prisión domiciliaria o no a Lázaro Báez. Te vamos a contar cuál es el principal argumento y te vas a sorprender con el cual Lázaro Báez reclamó hoy su libertad. Muy bien. Hay tema importantísimo. Marcela Pagano esta noche la recuperamos. Bienvenida de nuevo, Marcela. Atención. ¿Qué va a pasar con la inflación y con el dólar según quién gane las PASO? Sí, vamos a estar contándote un poco la mirada que tienen en la banca extranjera. ¿Y por qué es importante? Porque cuando los bancos afuera no apoyan a Argentina y al gobierno, sacan los fondos y generan lo que pasó el año pasado. Movimientos muy bruscos con el dólar. Te vamos a contar. ¿A cuánto va a estar la inflación? ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Y cuál es el candidato de los mercados? Y Jorge Fontebecki aquí con nosotros esta noche. Pero Ramón, señores, así comienza, ya somos grandes. Ya somos grandes. Es presentado por Despegar.com Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, y comenzamos, señores, con la propuesta de esta noche. Tiene que ver con la justicia, una vez más, en la República Argentina. ¿Qué está pasando con los jueces? ¿Qué está pasando con los jueces de los tribunales orales que deben llevar adelante los juicios por corrupción en la República Argentina? A finales del año pasado, cuando hacíamos los programas aquí en TN, o leíamos los diarios, en diciembre decíamos, el 2019 va a ser un año de juicios. Va a ser un año en el cual Cristina Kirchner y otros integrantes del gobierno del expresidente de la Nación van a tener que dar explicaciones ante la justicia. Van a empezar los juicios. Finalmente, aparentemente, empezaría este año solamente uno. Y aparentemente, o por lo menos el análisis que podemos hacer y lo que estamos proponiendo esta noche, es que la única explicación para que no comiencen los juicios orales este año es política. Y significa que en las encuestas está habiendo un crecimiento por parte de Cristina Kirchner, una caída por parte de Mauricio Macri, y eso ha hecho que la justicia, que los tribunales de Comodoro Pi, que hasta hace algunos meses investigaban con fiebre y con velocidad las causas de corrupción, ahora hayan puesto una vez más el pie en el freno. Este año debían haberse celebrado, o se deberían celebrar, al menos cinco juicios orales de la corrupción vinculada al gobierno de Cristina Kirchner. Una es la causa por la obra pública, la otra la causa Tesur, Dólar Futuro, Pacto con Irán y Los Sauces. Sin embargo, la única que todavía permanece en pie o que tiene alguna fecha cierta es la causa por la obra pública, que se celebrará o todo indica que debería celebrarse a partir del 21 de mayo. Este juicio oral, el de la obra pública, estaba en realidad fechado para febrero de este año y no se llevó adelante porque falleció un juez, el juez Tazara, que era integrante del tribunal y bueno, entonces finalmente se tuvo que demorar este juicio. Pero los otros juicios, el de Otesur, el de Dólar Futuro, el del Pacto con Irán y el de Los Sauces, también tenían tribunales sorteados y fueron pasándose la pelota entre los tribunales porque ninguno quiere juzgar a la expresidente de la nación, ninguno quiere juzgar y condenar a Cristina Kirchner o por lo menos no quieren ser los primeros, no quieren ser los que comiencen y no quieren ser los que queden en la historia como los primeros en condenar en juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner. Un datito de color simplemente que me daba recién Lucía Salinas antes de empezar el programa. Para el juicio oral por el pacto con Irán, por ejemplo, se sortió 11 veces el tribunal. 11 veces tuvieron que sortear porque los jueces no aceptaban la causa. Ninguno quería formar parte del tribunal que debía juzgar a Cristina Kirchner por el pacto con Irán. Y las causas además que tienen como imputados a los hijos del expresidente, estoy hablando por supuesto de Florencia Kirchner y de Máximo Kirchner, son las causas Otesur y Los Sauces. Esas dos causas todavía no tienen tribunal definido. ¿Por qué? Porque los tribunales que debían entender en esa causa se declararon incompetentes, dijeron que no quieren ser ellos quienes juzguen esas causas por diferentes motivos, se pasaron la pelota, se lo enviaron a otro tribunal. Ese otro tribunal tampoco quiere agarrar las causas de Máximo y de Florencia y por lo tanto hoy en día esas causas están en tierra de nadie. Esas causas, esos juicios no tienen dueño, no tienen jueces que estén dispuestos a juzgar la corrupción del gobierno anterior. Caso Florencia, hoy veíamos en Telenoche, hace un ratito nada más, el informe espectacular que hizo Amaro Dufar que viajó a Cuba para mostrar dónde está Florencia Kirchner, qué es lo que está haciendo. Y estamos planteando algo que es delicado y es si este plan de Florencia Kirchner de no volver a la Argentina en la fecha que se lo estipuló la justicia, es decir, mañana, es decir, hoy, jueves 4 de abril, es decir, si mañana no viene ya estaría en incumplimiento con la justicia. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Amaro Dufar en Cuba. Es un alto riesgo el que está corriendo Florencia. ¿Por qué? Porque ella debe presentarse en la justicia, la justicia le está solicitando todo tipo de información, está solicitando, por ejemplo, una historia clínica que debió haber presentado ayer en los tribunales su abogado y tampoco lo han hecho. ¿Qué pasa? Los jueces del tribunal que la tienen que juzgar están pidiendo la información, le están diciendo, Florencia, nos tiene que indicar un nuevo certificado médico porque el anterior que presentó Cristina Kirchner no es suficiente, no es contundente, no contiene la información necesaria y tampoco está firmado por profesionales competentes según el diagnóstico que ha dado en ese certificado. Requerimos una historia clínica completa de Florencia Kirchner en soporte analógico y soporte digital. Eso hasta ahora no lo ha aportado Florencia Kirchner de la justicia y también los jueces le están reclamando a la familia Kirchner que Florencia fije domicilio en Cuba, algo que hasta ahora no ha hecho y también que cuando se decida a volver presente con velocidad los datos del avión y del vuelo que la traerán de regreso si es que vuelve a la República Argentina. Una cosa más, esto puede ser un mal antecedente para Florencia Kirchner. ¿Por qué? Porque ella al no haber venido hoy y si no viene el 15 de este mes, que es la segunda fecha que otro tribunal le ha dispuesto, puede quedar ya catalogada como una incumplidora para la justicia. Y esto puede tener serias consecuencias de cara al futuro cuando la justicia deba decidir si le dicta o no le dicta la prisión preventiva. No es la primera vez que se hace referencia a esta estrategia judicial barra electoral de lo que están haciendo Cristina y Florencia allí en Cuba. Fíjense lo que ponía Juan Grabois, dirigente social muy vinculado al kirchnerismo que trabaja para la campaña de Cristina Kirchner, dice, espero que Florencia no cometa la ingenuidad de volver al país y que se quede en Cuba hasta octubre, haciendo una clara referencia electoral. Dice Juan Grabois, que insisto, es muy cercano a Cristina, que Florencia debería quedarse en Cuba. Atención, puede ser una buena estrategia a nivel judicial si no vuelve, pero puede ser peligroso y perjudicial si es que efectivamente la justicia considera esto como un acto de rebeldía, considera esto como un acto de desacato o de incumplimiento con los requerimientos de la justicia, porque eso puede llegar a ser en algún momento una causal de prisión preventiva. Recordemos que Florencia Kirchner es la única de la familia del expresidente que no tiene fueros y que por eso corre serio riesgo de quedar detenida si es que así lo define la justicia. Comenzamos con la entrevista, está Jorge Fontevecchia esta noche con nosotros. Jorge, muchas gracias por venir al programa. Gracias. ¿No solés dar entrevistas en televisión? No, sos un discípulo de Editorial Perfil, así que tenía que estar acá. He trabajado... Y felicitaciones por tu carrera y por Telenoche. Muchísimas gracias, he trabajado unos años en la revista Noticias, por eso dice Fontevecchia lo que dice. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Te voy a tutear si no te parece. Por favor. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que estábamos comentando? Sobre la situación de Florencia, Cristina... Yo tengo una mirada inversa. A ver. Yo pienso que es el gobierno el que pide que no se la juzgue. Me parece que todo por el contrario, que ella hoy, que Cristina Kirchner hoy vaya a los tribunales, sería muy riesgoso para el gobierno. Yo estuve en San Pablo el lunes y martes y ya se habla de la liberación de Lula dentro de tres años, ya está la casa preparándose para recibirlo y ya se habla de que Lula va a ser el candidato de la oposición a Bolsonaro cuando Bolsonaro tenga que renovar su mandato y seguramente no haya satisfecho las expectativas que todo el mundo tiene con los presidentes de que van a venir y solucionar esencialmente la economía, cosa que no sucede. ¿Vos crees que Macri prefiere que Cristina quede en libertad, esté en libertad? Yo creo que Macri prefirió que Cristina estuviese en libertad durante los tres años anteriores. Creo que Macri prefiere que quede en libertad claramente este año. A ver, en libertad va a quedar porque tiene fuero con senador así que ese no es el tema. De cualquier forma creo que Macri prefiere obviamente... ¿Pero crees que incluso ha operado para que eso ocurriera? Bueno, yo creo que este gobierno no es muy eficiente en todas las actividades así que no creo que sea resultado solamente de lo que el gobierno ha hecho. Lo que sí creo es que hubiera sido perjudicial que se victimizara más aún a Cristina Kirchner. Creo que hubiera hecho aumentarla más en las encuestas y creo que eso es lo que sucedió con Lula y lo que están viendo es que ella vaya, reitero, presa, no iría, pero por ejemplo que vaya presa la hija, sería electoralmente me parece que aumentaría su cantidad de votos. Es decir, creo que la justicia no es que no quiere juzgar a Cristina Kirchner por miedo. Si hay alguna relación política es que en este momento electoralmente la beneficiaría a Cristina, pasar por los tribunales, tener prensa todo el tiempo sin parar y utilizar esas intervenciones para ser el centro de la escena. Vos conocés mucho a Durán Barba. Te pregunto, ¿esto que decís sale de la cabeza de Macri o de Durán Barba, que es el estratega electoral? Bueno, intuyo que Durán Barba es esencial en eso y al mismo tiempo intuyo que Macri le hace caso, pero si vamos al punto Durán Barba lo ha escrito continuamente. Pero no solo Durán Barba, Ernesto Sanz cuando se mencionaba que iba a ser ministro de justicia ya hace tres años planteaba inconveniencia de que un expresidente vaya preso. O sea, no es simplemente que se le afecta a la expresidenta, probablemente se afecte también al gobierno que en ese momento se produce esa situación. Y vuelvo con el ejemplo de Lula. Pon este ejemplo, a ver, Cristina Kirchner tenía la mitad de intención de voto hace dos años que hoy. Es cierto, ha crecido. O sea, los juicios todo lo que lograron es aumentar su intención de voto. La gente expuesta a la continua difusión de noticias negativas de Cristina Kirchner a las personas que le tienen afecto por ella, lo único que hacen es reforzar el sesgo positivo de Cristina Kirchner. No es por Cristina Kirchner, pasa en todas partes del mundo. Si bien yo tengo, obviamente, una posición contraria por lo que acabo de mencionar, te aporto una frase que coincide con tu análisis. Durán Barba siempre le dice a Macri no te olvides que Perón se hizo mito en el exilio. Digamos, que la adversidad en la política muchas veces genera esta épica con la que el kirchnerismo trabaja tan bien, además. Además hay un punto. El exilio era, en la época de los griegos, la condena mayor. La persona aislada totalmente de su pasado, de su esencia, de sus afectos. Hoy en día el exilio, en términos políticos, es inexistente porque la tecnología ha vencido la distancia. Entonces una persona podría estar en Cuba y hacer campaña sin parar. De hecho, en las elecciones de Ecuador, Correa ganó lo que sería la provincia de Buenos Aires y salió segundo en todos los demás. Es decir, aumentó enormemente su intención de voto haciendo campaña desde Bruselas por Internet. ¿Y cómo la estás viendo a Cristina? ¿Cómo definirías qué es Cristina hoy para el escenario político argentino? Hoy Cristina es el significante de la bronca a Macri. Nuevamente, cuando uno observa la intención de voto que tenía Cristina hace dos años o la aprobación y la de hoy, claramente hay un aumento muy alto de la intención de voto de Cristina y de la aprobación de Cristina. O sea, Cristina está captando el voto bronca a Macri. De la misma manera que Macri captó... ¿Le alcanza para ser presidenta? Bueno, nadie sabe. Es probable, es. A mí me cuesta creer de cualquier forma que ese sea el escenario. Me parece que no están dadas las condiciones internacionales, locales, económicas. Me parece que a la propia Cristina Kirchner no le convendría ser presidenta en el contexto actual de la economía argentina y de la economía mundial. Pero creo que probablemente le pueda convenir, y ahí hay una discusión, yo creo que probablemente le pueda convenir ser candidata y, por ejemplo, perder en un balotage por dos o tres puntos. Hay una discusión. ¿Vos crees que la elección está polarizada entre Macri y Cristina, entonces? Bueno, digamos, más allá de mi creencia es una realidad. A mí me parece que sería útil que no fuera así. Me parece que sería muy bueno que una persona como La Baña o alguien en una tercera vía alcance a tener el 20% que tradicionalmente tuvo Massa, que tuvo el propio La Baña en las elecciones del 2007. O sea, me parece que sería grave que entre Macri y Cristina se lleven el 85% o el 90%. ¿La Baña puede ganar? No, yo no creo que La Baña pueda ganar en las circunstancias que está hoy. Pero la preocupación, para mantener el hilo respecto de, como me imagino, Cristina Kirchner, hay quienes consideran que ella, si pierde, aunque pierda por dos puntos en un balotage, queda superada por la historia porque el peronismo considera perder traición. Y quienes consideran que, por el contrario, ella perder por dos o tres puntos la deja como jefa de la oposición. Hoy la vida es mucho más longeva de lo que era en el pasado y queda como la jefa a la oposición para 2023. Es el plazo en el que Lula se plantea volver a ser presidente, que es la edad que hoy tiene La Baña. Es interesantísimo esto, Jorge, que estás planteando. No lo había escuchado, que a Cristina incluso, según algún análisis, le convendría llegar al balotage y perder por poquito. Eso sería mejor para ella que incluso ganar las elecciones. Bueno, a ver, las conjeturas permiten cualquier análisis. Yo no estoy diciendo que esto sea exactamente así, pero es plausible, es un análisis plausible. Muy interesante. Entonces creo que ahí hay una cuestión de otro orden, que es que yo no creo que ella quiera ganar. Y me parece que si fuera su asesor le diría que le conviene ser candidata y quedar expectante para el 2023. No va a ir presa de cualquier forma porque su mandato como senadora le cubre todo el resto del periodo. Ahora, la discusión de fondo es a la Argentina que le conviene. Y mi preocupación es que Cristina, el 20 y pico de junio, sea candidata y aparezca en las encuestas 10 puntos arriba de Macri. Entonces vivamos la profecía autocumplida. Es decir, sea presidente antes de serlo, o aunque no lo sea, se genere las condiciones económicas y el, yo te diría, desastre económico que significaría adelantar lo que le pasó a Alfonsín, que adelantó las elecciones 6 meses, nosotros con las PASO tenemos exactamente lo mismo. Las PASO son una primera vuelta y las PASO son casi 6 meses antes de la entrega del poder. Entonces a mí lo que me preocupa es el escenario preelectoral, no el escenario electoral, el que creo que todavía, a pesar de todo, Jaime Durán Barba cree que Macri puede ganar y es posible que así sea, a pesar de todo. ¿Y qué le conviene a la Argentina? Recién decías, la gran pregunta es qué le conviene a la Argentina. Yo particularmente, me parece que el gran problema de la Argentina es la grieta, estoy totalmente en contra de la polarización, creo que es suicida, creo que ganar con el 51% y el otro con el 49% te permite ganar las elecciones, pero al día siguiente no gobernar. Y ahí hay nuevamente dos teorías, lo mismo que con Cristina Kirchner, dos teorías. Hay quienes creen que al día siguiente los diputados de la oposición son comprables. Y quienes creen, como yo, de que es necesario un acuerdo y un consenso. O sea, a mí me parece central que el peronismo no kirchnerista pueda tener una representación razonable. La presidencia se va a decidir en el ballotage, pero los legisladores se deciden en la primera vuelta. Entonces es muy importante que en la primera vuelta haya una representación de la tercera vía que luego en el Senado y en diputados ayude a la gobernabilidad de quien le toque ser presidente, que no se acaba con ganar la presidencia. Entonces, desde mi perspectiva, lo importante para la Argentina es que haya una oposición responsable, no solamente un gobierno responsable. ¿Tienes predilección por algún candidato? No, por aquel que la sociedad lo prefiera. Por nombre, digo. Por eso, por aquel que la sociedad lo prefiera. Lo que sí me gustaría es que hubiese una tercera vía. Y lo que sí me gustaría es que no hubiese una polarización que se lleve todo. Mira, un día le preguntaron a Margaret Thatcher, al final de sus días, qué era lo más importante, cuál era su mayor triunfo. Ella había sido reelecta varias veces, se había arrasado al Partido Laborista. Dijo, su mayor triunfo es que el Partido Laborista haya tomado parte de sus ideas. El verdadero triunfo de Cambiemos sería de que el peronismo se modernizase. Ese sería el cambio. Y mientras que desde el punto de vista electoral le pueda convenir confrontar con Cristina Kirchner, a la Argentina eso no le conviene. Y te digo más, al propio Cambiemos si gana cuando gobierna. Si vos ganas dividiendo, después no podés volver a unir. Está planteando dos escenarios de victorias pírricas, esas victorias en la guerra en la que el ejército ganador pierde más soldados que el ejército perdedor. Estás planteando un escenario original, tu planteo, Jorge, donde tanto a Cristina como a Macri no le convendría tanto ganar en un balotage. Es muy interesante. Yo creo que a Macri sí le conviene ganar. A Macri sí. A Macri sí. Y creo que para Macri hay un desafío personal de demostrar que si se va ahora, se va con un gobierno. Realmente no es el peor gobierno de la democracia porque le ganaría de la rúa, pero estarían ahí cabeza a cabeza. ¿Vos creés que Macri compite por el peor gobierno de la democracia? Hoy en el primero, sí, claro. ¿Y cuál creés que fue el mayor error de la gestión de Macri? La grieta. O sea, ustedes mostraban al principio todo lo que pasaba hoy en la ciudad de Buenos Aires. O sea, yo creo que vos no podés gobernar sin la oposición. O sea, parte del problema de la Argentina es que cada uno se cree único y que estos dos 30%, el 60% del anti-Cristina y el anti-Macri se creen dueños del 100%. Que es imprescindible para que haya democracia, que haya alternancia en el poder. Por lo tanto, es fundamental tener una oposición responsable. No alentar una oposición como la del kirchnerismo, que te permite ganar las elecciones o te permitió, por lo menos en el 2017, ganar las elecciones, pero después no te permite que se aprueben las leyes con las cuales hay que hacer las reformas que sean necesarias o que cada gobierno considere necesarias. Ahora, vos hablás mucho con empresarios y de hecho los entrevistas constantemente. Recién mencionaste algo al pasar que es, me preocupa lo que pueda suceder después de las PASO, antes de la elección presidencial. En ese periodo de seis meses prácticamente. ¿Qué estás proyectando? ¿Qué preven los empresarios cuando hablás de la economía que se viene? Los empresarios son probablemente los que estén más disgustados. Y obviamente son muy críticos de Macri, pero prefieren que gane Macri sin ninguna duda. Ahora vos me decís, si hay empresarios que preferirían que gane la baña, puede haber una enorme cantidad de empresarios que prefieran que gane la baña, pero lo que van a preferir finalmente es ver las posibilidades. Si la baña llega a junio con 20% y no tiene posibilidades más que de aumentar la tercera vía desde el punto de vista legislativo, en un balotaje van a preferir a Macri. Me parece que ahí no hay ninguna duda. Lo prefieren a Macri como el mal menor. Ahora, ¿qué análisis haces del silencio de Cristina en este escenario preelectoral? Hasta ahora hemos escuchado intenciones, candidatos que ya van definiendo más, otros que no. Y el silencio de Cristina siempre dice y no dice al mismo tiempo. ¿Es una estrategia en sí misma? Sí, porque ella recibe en realidad el voto opositor a Macri. Entonces ella no tiene que hacer nada, Macri tiene que hacer las cosas mal y ella recibe las ventajas de los errores o las críticas que la sociedad le hace a Macri. Entonces su mejor campaña la hace Macri, como probablemente la mejor campaña de Macri la hizo Cristina Kirchner. Ahora, si tu pregunta va si ese silencio indica, es síntoma de que se va a presentar o no se va a presentar, la lógica política indica que ella se tendría que presentar, que a ella le conviene presentarse. Por lo menos es lo que yo me parece a mí que tendría que ser. Ahora, la psicología humana es muy compleja. Es decir, ¿existen posibilidades de que ella decida no presentarse por cuestiones emocionales? Claro que existen. En cuyo caso cambiaría absolutamente... Familiares, como su hija Florencia, por ejemplo. Y te diría, no solamente eso, psicológicas, las personas pasan por momentos también de depresión en la vida. Hay que ver cómo le afecta lo de la hija. ¿Y qué pasaría si no se presenta? Porque estabas justo diciendo, cambiaría el escenario. Bueno, ahí nuevamente, porque estamos viviendo una época muy interesante desde el punto de vista periodístico, porque todo es dual. O sea, vos podrías interpretar que la justicia no quiere juzgarla para favorecerla o para favorecer a Macri. De que ella pierda por poco la favorece o la empeora. En cada una de las alternativas lo que vos te encontrase es que hay las dos posibles interpretaciones. Si ella no se presentara, hay quienes creen que, por lo tanto, la oposición ya ganó y quienes creen en el gobierno que pueden ganar en primera vuelta. Esencialmente vienen meses muy interesantes y muy peligrosos. ¿Peligrosos en qué sentido? Aquella maldición de que te deseo que te enamores o que vivas una época muy llena de energía y de novedades. Bueno, al mismo tiempo, para el periodismo es una continua creación de informaciones y de oportunidades que la sociedad nos preste atención. Al mismo tiempo vivimos en una sociedad en la que puede ser cualquiera de los escenarios. Cualquiera de estos escenarios es posible. Y por lo tanto es muy preocupante. Estamos hablando con Jorge Fontevecchia. Él nos suele dar entrevistas, sobre todo en la televisión, CEO de Editorial Perfil. Como dueño de un medio de comunicación, ¿tenés diálogo con el presidente? Poco. Yo trato de tener el menor diálogo posible con los presidentes. ¿En general? En general, sí. Este es un presidente que tiene diálogo con los periodistas, sin ninguna duda. Y no se le podría, así como se le puede criticar a este gobierno sus errores en economía, hay que elogiarle a este gobierno que ha sido el de mayor libertad de prensa y de expresión desde prácticamente la llegada a la democracia. Alfonsín era más democrático, pero tenía todavía en su momento los canales no se habían privatizado, los canales de televisión. Entonces hay que reconocerle a este gobierno en este sentido de que se ha comportado de una manera ejemplar. Digo, estábamos viendo el rating de C5 y evidentemente que C5 tenga esa posibilidad expresiva, yo creo que le hace muy bien a la Argentina, le hace muy bien a Macri y merece un elogio en ese sentido. Acá en este mismo sillón donde está sentado vos hoy, Jorge, Daniel Haddad contó, y nos sorprendió a todos, incluso al propio protagonista de la anécdota, que el kirchnerismo le ofreció un pozo petrolero a cambio de que echara a Marcelo Longobardi de la radio en su momento. ¿Le ofreció poco? Le ofreció poco. ¿Qué ha pasado alguna vez? Obviamente Editorial Perfil ha tenido un juicio muy importante por la pauta publicitaria oficial contra el gobierno kirchnerista, juicio que ganó la Editorial Perfil finalmente. Diego, el solo hecho que te ofrezcan algo ya indica que se supone que puede ser posible esa negociación. A nosotros ni nos podrían ofrecer nada porque conocen la respuesta de antemano. ¿Y presiones? Por el contrario, sí, presiones de todo tipo, pero de todo tipo. Ahora, si vos te vas a dedicar a hacer periodismo de investigación, vos tenés que asumir que las presiones, y tenés que soportar las presiones, y tenés que sobrevivir las presiones, no ceder frente a las presiones. Me parece esto de que vos sufiste presiones. Bueno, es parte de... ¿Qué tipo de presiones? Para contarlo obviamente a la gente que está del otro lado, que no maneja un diario, que no maneja una editorial tan importante. No sé, para empezar, digamos, si querés ir a historia antigua, yo estuve en el Olimpo detenido, me pusieron en posición del Poder Ejecutivo, la revista predecesora de noticias, La Clausurán, fue la única publicación clausurada. Antes habían secuestrado su circulación seis veces. En el gobierno de Menem tuvimos 30 juicios. La puerta Editorial Perfil fue volada por una bomba. El asesinato de José Luis Cabezas, desde 2003, el único medio nacional que no tuvo publicidad oficial. El único. Y te podrías seguir con la lista interminable. Y a nivel personal, Jorge, digamos... Te las tenés que bancar, sí, difamaciones. Pero, digamos, aquí directivos de esta empresa han tenido que sufrir lo mismo. Por eso a mí me parece que no está bien considerar, ceder frente a las presiones. ¿Te sentiste espiado también? ¿Cómo? ¿Te sentiste espiado? Nosotros vivimos con integral de imposición. Yo escribo para publicar, Whatsapp, hablo por teléfono. Si algún periodista de perfil se dirige con algo impropio, como un diálogo, si vos querés, de café, yo le llamo la atención. Nosotros tenemos que... Como la mujer del César, no solo serlo, sino parecerlo. A ver si entendí bien, Jorge. Vos, cualquier comunicación privada que tenés, vía Whatsapp, vía correo electrónico con alguien, ¿lo escribís sabiendo que eso eventualmente se puede publicar? Exactamente, y desde hace muchos años. Obviamente no existía Whatsapp, pero que nosotros teníamos, todos nuestros teléfonos eran escuchados, es algo... ¿Pero hoy también? Pero claro, hoy vos podés escuchar los teléfonos con equipos, quiero decir, no simplemente el gobierno. Sí, sí. Con equipos de 250 mil dólares, escuchás los teléfonos, digo, hay toda una red de, digamos, espías privados que venden esos servicios hoy y hace 10 años. Entonces, digo, asombrarse por eso a mí me parece un poco hipócrita y que haya presiones. Si vos te dedicás a hacer periodismo de calidad en cualquier parte del mundo, tenés que estar dispuesto a soportar presiones. Lo mismo que si sos juez. O sea, que el juez venga a quejarse de que, no sé, un narcotraficante lo amenazó, me parece que no es comprender la función. Es parte del trabajo. Bueno, si tuvieras que plantear esta dicotomía, a ver si se puede, ¿en qué le fue peor a Macri? ¿A nivel político o a nivel económico? No, claramente económico, me parece que ahí no hay... No hay dudas. No hay dudas, ¿no? No, desde el punto de vista político, sin ninguna duda, tiene, digamos, ha tenido méritos. Y desde el punto de vista republicano también. ¿Cuál es? Lo que dábamos recién. ¿La libertad de expresión? La libertad de expresión. Podríamos decir que debe ser el gobierno que menos ha intervenido sobre la justicia. Hay transparencia, digamos, hay transparencia en la información, hay transparencia en los números. Hay más transparencia en el gobierno nacional que en muchos gobiernos provinciales de la oposición. No, el gobierno tiene sus aciertos. ¿Crees que hay corrupción en el gobierno de Macri? Muchísimo menos que en el gobierno anterior. Ahora, corrupción hay en todos los gobiernos. ¿Carrío le hace bien o mal a Macri? Yo, de Carrío, tengo ambivalencias. O sea, me parece que fue una persona muy importante cuando nadie denunciaba. Te diría 2003, 2004, 2005. Y me parece que luego, con el tiempo, fue degradándose en esa forma de denunciar. Y a mí me parece que hoy no le hace bien a la Argentina. Me parece que ese tono altisonante es parte de la grieta. Me parece que hay que tener cierto grado de decoro en cualquier representación que uno tenga. Periodística, política, institucional. No, no creo que le haga bien a la Argentina. A Macri puede ser que le haga bien. A Macri puede ser que sea un elemento de compensación. Y fundamentalmente le hizo mucho bien a Macri hace tres años, cuando, si vos querés, le dio un blanqueamiento en muchos sentidos. Y yo creo que en ese sentido ya cumplió un papel importante para la Argentina y que es meritorio. De la misma manera que fue meritorio en 2003, 2004, 2005, donde nadie denunciaba lo que el kirchnerismo estaba haciendo. Y ella era la única, por lo menos que lo hacía, en alta proporción. Quiero plantear, tenemos un juego acá en el programa que, bueno, lo hemos ido desarrollando prácticamente por la avidez que tenemos, ¿no? De conversar y de preguntarte. Pero los últimos dos, los últimos dos quiero usarlos porque me parece que son interesantes en base a esto que viene diciendo Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil, como contó una historia de denuncia al poder en todos los gobiernos y las presiones que eso significan. Bueno, quiero comparar dos cosas. La anteúltima que tiene que ver con la economía, pongámoslo, si podemos, el cuarto caroseca que sería Kicillof, hay que elegir uno de los dos. Son dos opciones y hay que elegir, en realidad es para explicar, obviamente no es necesario una elección, sino explicar un poquito las dos cosas. Kicillof o Dujovne como Ministro de Economía. ¿Qué es mejor para la Argentina? ¿Quién le hizo peor? ¿Quién le hizo mejor? No, ninguno de los dos. Ahora, claro, si vos tenés que elegir por Descartes, bueno, yo obviamente elegiría Dujovne, pero porque me parece que en el caso de Kicillof, probablemente Kicillof hasta pueda ser más inteligente que Dujovne, pero hay un problema ideario que sigue Kicillof que me parece que es anticuado, que no comprende la globalización, que no comprende cómo funciona hoy el mundo. De cualquier forma, a mí me gustaría que hubiese un Ministro de Economía con una espesura distinta a la de Dujovne. A mí me parece que Dujovne un buen integrante de un equipo económico. Me parece que uno de los problemas que tuvo Macri en sus errores de la economía es que no le dio al Ministerio de Economía la espesura y la envergadura que debería tener. O sea, vos creés que Dujovne no está a la altura. Es que ni siquiera es Ministro de Economía. Es que eso te iba a decir, Dujovne me parece bien que sería un Secretario de Hacienda, me parece perfecto, pero falta el Ministro de Economía. Papel que quiso llevar adelante Macri, a mi juicio por, si vos querés, también un problema de competencia, de tener temor de crear otro Lavaña, otro Cavallo, y que pagó el precio de no crearse, si vos querés, una sombra, siendo él una sombra. Qué interesante esto último que plantea. Y el peronismo, hay muchos peronismos dando vueltas. Está el peronismo que va con Cristina fuertemente. Déjame que te aproveche el tiempo. Yo creo que el peronismo es imprescindible para el futuro de la democracia argentina. Creo que el peronismo debe recorrer un camino, a mi juicio, como el Partido Laborista Inglés, que en los 90 se dio cuenta que ya no existían más, en el caso de Inglaterra, los mineros del carbón, en el caso de la Argentina, podríamos decir, las personas que cruzaban a nado el riachuelo descamisados en el 45, que trabajaban en los frigoríficos en Avellaneda, todo eso no existe más. Hoy son los servicios, hoy puede ser la cajera de un supermercado a quien tendría que representar el peronismo, es decir, pasar de lo que se llama el cuello azul del mameluco de un obrero al cuello blanco de los servicios. Y esto lo hizo Inglaterra con su Partido Laborista, que sería el inspirador del peronismo 20, 30 años antes, que llegó al poder 20, 30 años antes, y hace 30 años hizo esa transformación con el New Labour, o sea, el nuevo laborismo, que yo creo que tendría que el peronismo seguir ese ejemplo, lo que hizo Tony Blair con la famosa tercera vía hacia fines de los 90. Y a mí me parece esencial que el peronismo se modernice, porque me parece que la democracia es alternancia en el poder. O sea, si Cambiemos tiene éxito, en algún momento tiene que pasarle el poder a otro que continúe incorporando parte de las ideas y al mismo tiempo agregue las suyas, y que haya un continuo subirse a los hombros del anterior, mejorándolo, compitiendo, pero incorporándolo positivo. Entonces, decir que el peronismo es culpable de los últimos 70, 80 años en la Argentina, a mí me parece una injusticia enorme con el peronismo, independientemente de que además, en ese periodo hubo muchos años de dictadura militar, ¿no? Entonces me parece que además es un error conceptual. Otro error conceptual es que la Argentina hasta 1900, fines de la década de 60, 1970, no era un país que había fracasado. Cuando uno comparaba el Producto Bruto de Argentina, hasta 1970 nosotros seguíamos la misma línea de Canadá, de Australia, un poco menos que Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el país que más creció en todas partes del mundo. Es decir, nuestro problema grande se produce a partir de 1970, a partir de la década de 70, donde claramente entre 1974 y 1990 Argentina es el único país no africano que bajó el Producto Bruto per cápita. Ese es nuestro problema. A mi juicio, ¿cuál es nuestro problema? La grieta. O sea, creo que el problema que nosotros tenemos es la división y que la solución para la Argentina es que quien gobierne tenga hacia la oposición la misma actitud que tuvo Alfonsín con el peronismo. Ahora se cumplieron 10 años de la muerte de Alfonsín. El mensaje de Alfonsín es ese. Es decir, cómo él une a Cafiero, cómo él suma, ayuda incluso a que el peronismo asimile el duelo de haber perdido y desarrolle una evolución incorporando ideas más democráticas. Ahora, ¿crees que hay figuras políticas que tengan esa grandeza hoy, de esa humildad, de poder ceder esa ideología? Bueno, reconozco que hay una involución en todos los ámbitos, no solo en la política. Pero bueno, es deseable y lo que uno le tiene que demandar es eso. Y me parece que nosotros, como comunicadores, lo que tenemos que transmitir es eso. Anti-Grieta. Jorge, ¿qué te parece Vidal como dirigente política? Y te quiero preguntar, hablando de la grieta, si pensás que ella puede romper esa grieta, siendo candidata a presidenta, como planean algunos actores. Bueno, sí, ella y también Horacio Rodríguez Larreta son dos personas que cuando vos hablás con el peronismo las rescatan, les rescatan que son personas que, digamos, no tienen una actitud beligerante para con la oposición. Y de hecho vos los ves en las legislaturas de cada uno, como han logrado acuerdos. Mirá, esta idea de que vos tenés que tener mayoría absoluta es falsa. Vos fijate Brasil, Brasil hizo reforma constitucional, reforma laboral, reforma tributaria. No hizo la previsional, pero hizo todas estas otras reformas. En un país donde por el sistema político, sobre 500 diputados, nadie tiene más de 80. Ningún presidente tuvo más de 80. O sea que para hacerlas hubo que hacer concertación con los otros. La política es eso, es incorporar al otro, convencer, es con el otro. Nuestro problema es que cada uno que llega cree que al otro hay que anularlo, denostarlo. Y decir que es culpable de todo lo que pasó, cuando en realidad todos somos culpables del deterioro de la Argentina. Te repito la pregunta, ¿crees que Vidal puede ser candidata a presidenta? No. No. Es Macri. Y además creo que no quiere. Creo que claramente no quiere. Además de eso que creo que Macri, la lucha por la reelección es una cuestión existencial y constitutiva para no irse con la sensación de haber fracasado. Macri debe reelegir para no sentir que fracasó. En el caso de él sí, no sé si la Argentina, yo no diría que debe reelegir para la Argentina, sí debe, para él es esencial en su constitución como persona. Correcto, como proyecto propio. Claro, para cerrar el ciclo lo que vino a hacer era una persona que su... Él significaba éxito, éxito en el fútbol, éxito por lo menos de su padre en la vida empresaria. Entonces irse con fracaso es traicionar la expectativa que tenía el votante de él. ¿Crees que va a cambiar? Recién planteabas algo, Jorge, que me pareció también importante que era esta situación mirando a futuro de búsqueda de consensos, de ir eliminando la grieta, de empezar a dialogar de verdad, digamos, de generar un diálogo genuino que genere políticas hacia el futuro. ¿Es la Argentina un país que te genera esperanza? ¿Es la Argentina? Absolutamente. Mira, yo creo que Argentina y Sudamérica va a ser el Asia de las próximas décadas. Así como entre 1970 y ahora, primero los tigres asiáticos, después China, ahora India, vos tenés que los países de Asia han crecido a tasas superiores, el doble que el promedio mundial. ¿Cuál es el próximo lugar en el que se puede producir desarrollo, que hay todavía mucha capacidad de crecimiento? Los otros dos lugares que te quedan son Latinoamérica y África. Y yo creo que las condiciones que tiene Latinoamérica están muy por arriba las de África. Así que creo que en los próximos 15 años, Argentina, Brasil y el resto de América Latina, que ya va camino a eso, van a aumentar enormemente sus capacidades de desarrollo. Ahora, va a depender de que esto sea en 5, en 10, en 15 o en 20 años de nuestra dirigencia política y en gran parte de los periodistas. Nosotros tenemos una gran responsabilidad al comunicar y tratar de identificar, hacer el diagnóstico correcto de cuál es el problema. Déjame ahí dejar un mensaje. Yo les pido que por favor piensen que cuanto más atacan a Cristina Kirchner, la posicionan más aún todavía y además no contribuyen a la democracia. Creo que lo que ayuda es tender la mano al otro, más gandiano, como terminás desarmando al otro siendo gandiano, demostrándole la superioridad moral. Interesante. Estaba pensando en las sociedades que mencionás en los países, en las regiones. Tal vez sean regiones también que tienen mucha pobreza. Y acá en Argentina se incrementó, según las últimas estadísticas. ¿Pensás que Argentina tiene posibilidades de achicar ese margen de pobreza? ¿La pobreza estructural que trasciende tantas gestiones? Totalmente. Si vos ves que Asia lo logró, ¿por qué no lo va a poder lograr Sudamérica? Sin ninguna duda tengo la convicción, no solamente la convicción, o sea, digamos, no hay estudio que te diga que para el año 2050, obviamente esto no le sirve para nada a la persona que no llega a fin de mes mañana, pero si el planteo es estratégico, estamos hablando a nivel global, para el año 2050 se va a ver reducido la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Para el año 2050 deja de crecer la población mundial. Para el año 2050 cada crecimiento del Producto Bruto, al no haber un aumento del índice de la natalidad, es directamente aumento del Producto Bruto per cápita. O sea, no hay forma de no ser optimista con la humanidad. Ahora, una cosa es que vos lo logres en el 2050, en el 2030 o en el 2023. Y eso sí depende de nosotros. Había una frase de Sartre maravillosa que decía, somos libres de hacer con nosotros lo que primero otros hicieron con nosotros. Obviamente hacemos dentro de un marco, pero nosotros tenemos libre abredrío. Entonces, hay condiciones que yo creo que son indiscutibles de las posibilidades de crecimiento de América Latina y que van a terminar siendo más allá de Macri, Cristina, Lula, Bolsonaro, quien sea, que además van a hacer historia dentro de 10 años. Ahora, es responsabilidad nuestra y de nuestra generación y de los que estamos aquí ahora ayudar a que eso se produzca antes. Planteabas recién, y me sumo a esta frase de Sartre que planteás, decías, la responsabilidad de los políticos, la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿cómo definirías a la sociedad argentina? La sociedad argentina está pasando estrés postraumático. Lo que sucedió en la Argentina en el 2002, digo, no se cura de un día para el otro. No es más, yo creo que parte de la grieta de lo que nosotros estamos viviendo es si vos querés un síntoma de ese estrés postraumático que hemos vivido. La sociedad argentina está, digamos, en carne viva. Por eso me parece que la polarización se produce con mucha facilidad. Ahora, los medios de comunicación, volviendo al punto, somos la piel de la sociedad. Es decir, nosotros podemos ser bálsamo o podemos irritar más esa piel hoy muy finita, para decirlo de alguna manera. Muy finita de la sociedad. Planteo el segundo, Caroseca, va a ser el último de la serie. Teníamos más, pero lo fuimos charlando a lo largo de la entrevista que nos fuimos metiendo. ¿Jorge Lanata o Marcelo Longobardi? Los dos. Así como te dije en el caso anterior, ninguno de los dos, los dos. Acá los dos. ¿Qué rescatas de cada uno? Son géneros totalmente distintos. O sea, me parece que Lanata tiene capacidades artísticas y que trabaja la ficción. De hecho, es un escritor también. O sea, me parece que tiene capacidades múltiples que muy pocos periodistas tienen. Longobardi, por el contrario, es un periodista de registro, de opinión y de análisis. Cada uno en los suyos es el número uno. Cada uno en los suyos. ¿Sos amigo de Marcelo? ¿Te considerás amigo de Longobardi? Me considero, sí, amigo. No quiero ofender el exceso de considerarme amigo. Tengo una muy buena relación con él y me genera mucho respeto y mucha simpatía. Desgraciadamente no tengo la misma hoy con Lanata, pero la tuve y le tengo el mayor de las valoraciones y el mayor cariño y muy buen recuerdo cuando estuvimos juntos. Ser el dueño o el CEO de Editorial Perfil, ¿te ha generado muchas peleas con gente que por ahí tenías buena relación? No, no más que, no, no más, reitero, no más que en cualquier otra actividad. No creo que, digamos, tener una actitud, intuyo que vos vas al tema de con los gobiernos. Con los gobiernos, sí, con todos los gobiernos. Pero digo, con las personas, físicas. ¿Con los periodistas? Con los periodistas no, tampoco. Me parece que, digamos, disensos hay en todos lados y opiniones críticas. Pero no, yo amo esta profesión. Me parece que, o sea, en el fondo hay una empatía con los periodistas. Yo creo que tenemos el mejor trabajo del mundo. Coincido. Entonces, me parece que somos unos privilegiados. Entonces, hay siempre, si vos querés, una mirada positiva, aún en el error, que me parece siempre subsanable. Y en el error, digamos, en el error vos podés sacar aprendizajes y mejorar juntos. Nuestra profesión, esencialmente, es una profesión que está muy cerca del error. Porque nosotros tenemos que trabajar rápido con informaciones que las otras personas no quieren que se difundan. Entonces, por lo tanto, nuestra posibilidad de error es muy grande. Y yo creo que ahí vale la teoría de la real malicia. Que lo que tenemos que hacer es buenas personas. Que si nos equivocamos, reconocerlo rápidamente. Saber que somos muy falibles por la naturaleza de nuestro trabajo. Y también con los colegas, tenderle la mano. A veces, parte de salir de la grieta fue que nos dividieron a los colegas. Y nos usaron. Y nos usan en esa grieta. Alguna vez, por ahí estoy recordando mal, corregime si es así, creo que te definiste ideológicamente como un liberal de izquierda, ¿puede ser? Sí, porque bueno, el problema de la palabra liberal aquí está asociada a neoliberal y economía. Bernie Sanders, que sería para los norteamericanos socialista, socialista en el sentido socialista casi te diría comunista, es un liberal de izquierda. A lo mejor alguna vez escuchaste también eso de derecha en economía, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural. A mí me parece que, más allá de que la ontología derecha e izquierda puede quedar un poco anticuada, me parece que todo periodista, todo intelectual, toda persona que está en el mundo de las ideas, tiene que ser progresista. En el sentido de que, si no, dedicate a otra cosa. Es decir, casualmente, si nos dedicamos a trabajar con abstracciones, con ideas, es necesario tener un poco de poesía, un poco de metafísica, creer que las ideas son importantes, que las ideas también mueven al mundo. Me parece que es natural, vos lo ves en la mayoría de las encuestas, los periodistas en su gran mayoría en todas partes del mundo, se definen como si vos querés de izquierda, liberales de izquierda, de centro izquierda, nuevamente con los límites que tiene la definición de izquierda a derecha. Pero digamos, personas que creen en el futuro, personas que creen que se puede vivir en un mundo mejor, y por lo tanto tienen el optimismo propio de lo que podríamos llamar a alguien progresista, si vas a la esencia de la palabra progreso, que es que cree que el mundo es positivista, que el mundo va a ser mejor. Y que es parte de nosotros hacerlo mejor. El programa que estamos haciendo acá con Jorge Fontevey, que ha sido Editorial Perfil, en un rato hay mucha información. Hoy vamos hasta más tarde, hoy nos estiramos unos minutitos, así que va a quedar tiempo para que Santiago Firiti nos cuente, ¿se rompe o no se rompe la UCR? Que ya dice en su himno, se quiebra pero no se dobla. Bueno, ¿se va a romper la UCR por las diferencias con Mauricio Macri? ¿Qué pasa con Lázaro Báez? Lucía Salinas te cuenta, mañana, ¿puede quedar en libertad Lázaro Báez? Mañana se están cumpliendo tres años de prisión preventiva. Y atención con el tema Marcela Pagano también. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación según quién gane en las PASO? Esto que planteaba hace un ratito Jorge Fontevey, a quien estamos despidiendo, pero quiero hacerte la última pregunta, como la que haces vos cuando haces las entrevistas largas ahí los domingos en Perfil. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que quieras decir? Insistir en que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en reducir la grieta. Yo creo que parte del odio que cosecha Cristina Kirchner de una parte importante de la sociedad es el resultado y cosecha hoy lo que hizo con los medios de comunicación en el pasado. Es imprescindible que los periodistas no nos prestemos a ser parte de la grieta. Yo sé que trae rating, yo sé que termina siendo una posición que satisface a la audiencia. Pero te lo dejo en este punto, Diego. Si nosotros queremos ser independientes, la verdadera independencia no es ser independiente del gobierno. La mayor independencia es ser independiente de nuestra audiencia. O sea, nosotros tenemos que ayudar a nuestra audiencia diciéndole las cosas que a lo mejor no le gustan, no confirmando su sesgo paradigmático, ayudándola a desarrollar un conocimiento un poco más plural. Es parte de nuestra obligación ir creándole el paladar a la audiencia de una omnicomprensión más compleja y más profunda. Eso quería agregar. Gracias, Jorge, por haber estado. Gracias a usted. Realmente valoramos que hayas elegido de alguna manera este programa para estar acá. Atención, no te vayas, de verdad. El programa hoy un poquito más largo, nos quedamos hasta ahí diez más o menos. Así que va a haber tiempo para que Fioriti te cuente qué pasa con Luce R, para que Lucía Salinas te diga si mañana mismo puede quedar en libertad Lázaro Báez. Y atención, qué pasa con la inflación, qué pasa con el dólar, según quién gane en las PASO. Si gana Macri, si gana Cristina, cambia la economía. Te enterás después de la pausa. Quedate. Siempre nos preguntamos, ¿conviene invertir en ladrillos? En cualquier momento económico, es el mejor resguardo de nuestro capital. Asesorate con Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Vicente López, seguimos acompañando a las escuelas y sus familias. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os Deneo. Seguí tu plan. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Auspicia este programa. Naranja. Muy bien, muchas repercusiones. Les agradecemos las repercusiones y a la audiencia por quedarse del otro lado de la entrevista con Jorge Fontevecchia. Santiago Fioritti, lo prometido. Hay tiempo, nos quedamos hasta 10. El día de hoy ya se viene Jorge Lanata con hora 25. ¿Qué pasa con la UCR? ¿Puede romperse la UCR? Puede romperse. ¿Por qué? Porque hay un sector que no quiere estar mucho en la alianza con Mauricio Macri. Que está pensando en irse con Roberto Labaña. Tenemos unas placas preparadas. Te voy a decir quién es quién en la UCR. A ver, muy bien. Mayoritariamente la UCR está con Mauricio Macri. Pero hay un sector rebelde. Que se quiere con Labaña. Sí. Y además tenemos la frase de Storani, por ejemplo. Freddy Storani. que parece que ya no tiene retorno con Mauricio Macri. Dijo, no apoyaré a la reelección de Macri en estas condiciones. Habla de cómo está la alianza, ¿no? Ahí, pendiendo de un hilo. Sí. Bueno, hay gente que está diciendo, por ejemplo, que Macri debe abrir la vicepresidencia al radicalismo. O, en todo caso, si eso fracasa, ir a una interna con el radicalismo. Pero, claro, en la Casa Rosada no quieren saber nada con esta alternativa. Muy bien. A ver, esta foto, ¿qué significa? Está Lustó en el medio. Sí. A ver, los radicales más macristas, lo veo a Morales, lo veo a Cornejo. Claro. Lo veo a Negri, por algún lado también allá. En la Casa Rosada, Diego, en la Casa Rosada te decían, hoy me decían incluso, que los que tienen votos están con Macri. Los gobernadores, los hombres más pesados del partido, los que están afuera del poder quieren irse con la baña. Pero hay un personaje muy importante y muy interesante que es Martín Lustó. Si yo te pregunto, ¿está con Macri o no? No sabés. Yo nunca sé dónde está Lustó. Bueno, Lustó se reunió, tuvo una larga charla con Roberto Labaña, dos economistas que hablaron de economía, de política, de candidaturas. Lustó todavía no se definió. No, va a ser candidato a senador como quiere Macri, va a ser candidato en la ciudad y competir con la reta, va a irse con la baña a una nueva... Misterio. Misterio, como dicen ahora. Es un misterio. Hay una versión, que no le damos crédito, que dicen que Macri le va a ofrecer la vicepresidencia. Te puedo asegurar que eso no va a pasar. Descartado totalmente. Descartado. Excelente información, Santi, gracias, como siempre. Lucía Salinas, ¿puede mañana quedar en libertad Lázaro Báez? Diego, mañana tres años se cumplen de la presión preventiva de Lázaro Báez. Es el empresario que es generista acosado de haber lavado 60 millones de dólares solo en tres años. ¿Qué dice la ley? Que las presiones preventivas tienen que durar dos años y son prorrogables a un año. Lázaro Báez está en pleno juicio. Su defensa ya pidió una domiciliaria, una tobillera electrónica. Y sugieren también que cumpla una domiciliaria en el barrio del Grano, en un departamento que tiene embargado Lázaro Báez. ¿Qué sucede? Hay pocos antecedentes de detenidos en casos de corrupción que puedan estar más de tres años presos. ¿Sabés cuál es el principal antecedente en las personas que ya tienen tres años de preventiva? Los casos de lesa humanidad. Ah, muy bien. Lázaro Báez pidió que se tengan en cuenta estos antecedentes para pedir su libertad. Es el único caso en el que las prisiones preventivas han excedido los tres años. Mañana al mediodía el Tribunal Oral Federal 4 va a decidir si Lázaro Báez deja el penal de Seiza o si tiene la opción de una prisión domiciliaria. Muy bien. Nos estamos yendo a la pausa. Ya llega Jorge Lanata. Al regreso, ¿qué va a pasar con la inflación y con el dólar? Según quien gane las PASO. Quédate. Coca-Cola Argentina. Con vos hace 75 años. Creamos juntos. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Nivelemos la cancha. La TAM y vos. Juntos, más lejos. Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elegí digital y paga menos. Obtene un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Arba. Agencia de recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com Diputados Argentina. Juntos, construimos democracia. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. No se la conduzierá. Barba. Bába. Barba. Barba. ¡Gracias! ¡Gracias!